Estamos al final del Rally Sierra Monera con el ganador dentro de la Copa Suzuki Suite, Daniel Verdomás. Cuéntanos, Daniel, ¿cómo ha sido esta jornada? Bueno, la verdad que la jornada de ayer ya empezó siendo bastante dura. Sabíamos que iba a ser complicado estar con Freddy, que tenía un ritmo muy alto. Sabíamos que, bueno, el otro día en casa en el cocido, quizás sería un poco más fácil que aquí. Ya lo demostró por la mañana. Tenía un ritmo alto, nos quitó una ventaja y, bueno, jugamos la baza de correr anoche y, por suerte, salió bien. Y hoy, a lo largo del día, hemos intentado mantener la ventaja e ir moderando el tiempo que teníamos para llegar al final del Rally sin cometer un error. ¿Qué supone también para un piloto haber sido capaz de ganar tanto dentro como fuera de casa en pruebas sucesivas? A ver, no creo que suponga tampoco nada, ¿no? Quizás te da un punto de credibilidad a ti mismo y te hace estar un poco más seguro de que haga las siguientes carreras. ¿La próxima prueba sería Orense? Sí, la próxima prueba para nosotros era Orense. Sí, tenemos un par de carreras antes en el Campeonato Gallego, corremos una Copa arriba en Galicia también, pero lo próximo será Orense. ¿Cómo es combinar un campeonato a nivel nacional como es el Copa Suzuki, como tus actividades en el regional? Pues complicado, la verdad. Allá corremos por una beca a final de año, ¿sabes? Para poder estar en el Campeonato de España con un R2. Y es complicado, de hecho, en esta cita nos coincidía con otra prueba de arriba y hemos tenido que descartar la otra. Pues muchas gracias. Gracias, hasta luego. Gracias. Gracias. Gracias.